Capítulo 9 Una Aura Única Tres meses después. Ash, hay algo de lo que tenemos que hablar. Lucario le dijo al nativo de Canto. Sí, ¿y qué es eso? Preguntó Ash mirando a Lucario con una mirada inquisitiva. El día que te enviaron aquí, no solo desbloqueaste tu aura. Desbloqueaste una habilidad que durante mucho tiempo se pensó que había sido olvidada. Dijo el tipo peleador. ¿Qué era? Preguntó Ash levantando una ceja. Pudiste vincularte con Greninja de una manera que te permitió usar sus movimientos y escribir. Lucario le dijo a Ash. El entrenador de paletas abrió mucho los ojos recordando ese día. Me gustaría mencionar que fue su Ash regional con quien se vinculó. Lucario le dijo. Ash asintió con la cabeza al darse cuenta de lo que quería decir. Después de tres meses de entrenamiento, Ash había logrado desbloquear las formas sincronizadas de Hiracross, Septahill, Infernape y Crocodile, lo que significaba que ahora tenía seis Pokémon que tenían el poder de la evolución sincronizada. Entonces, ¿crees que podré? ¿Cómo lo llamas? Preguntó Ash. Enlace de socio. Respondió Lucario. Correcto, enlace de socio con Charizard, Hiracross, Septahill, Infernape, Crocodile y Greninja. Preguntó el entrenador Pokémon. Pero espera, ¿qué sucede durante este enlace de socio? Es básicamente lo mismo que la evolución sincronizada, pero en lugar de que el Pokémon sea potenciado, es el entrenador quien recibe el poder, el Pokémon con el que te conectas te dará sus movimientos, escribirá y agregará cada una de sus estadísticas a las tuyas. Explicó Lucario. Ash asintió con la cabeza para mostrar que entendía. Luego comenzaron a caminar hacia el bosque para entrenar. Charizard, Hiracross, Septahill, Infernape, Crocodile y Greninja nos siguen. Ash llamó a sus ases regionales. Los seis Pokémon se levantaron y siguieron a Ash y Lucario. Pronto llegaron a un pequeño claro en el bosque. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Preguntó el entrenador de Payette. Vas a pelear conmigo, Ash, y digo que te refieres a ti mientras usas un vínculo de pareja con uno de tus Pokémon. Respondió Lucario. Entonces, elige a tu pareja y prepárate para pelear. Ash asintió después de pasar un rato hablando con su Pokémon. Ash tomó una decisión. Ahora Ash y Lucario estaban parados en lados opuestos del campo listos para pelear. El campo como un círculo con unos quince pies de diámetro. Ash puso un puño en su palma y luego dijo. ¿Listo Lucario? Lucario asintió y luego usó su aura para hacer que sus manos brillaran de color azul. Vamos Ash. Dijo el aura Pokémon. Asintiendo, Ash miró a Infernape. Infernape, encendámonos. Dijo Ash. Infernape. Dijo el tipo de fuego. De repente, ambos comenzaron a brillar en azul para mostrar que estaban vinculados. Ash se volvió así a Lucario. Puñalada venenosa. Dijo Lucario cargando así a Ash con sus manos, brillando de color púrpura. Cavar. Dijo Ash y de repente estaba cavando bajo tierra usando nada más que sus propias manos. Lucario estaba listo sin estar seguro de dónde podría venir el ataque. De repente Ash estaba justo enfrente de él arrojándolo hacia atrás con el movimiento de tipo suelo super efectivo. Bola de oscuridad. Dijo Lucario lanzando el poderoso movimiento tipo fantasma a Ash. Golpe chico. Dijo Ash golpeando la bola de sombras hacia Lucario con un puño brillante. Lucario saltó fuera del camino no queriendo ser golpeado. Pulso oscuro. Dijo Lucario lanzando el movimiento de tipo oscuro a Ash. Bombardeo de bengala. Gritó Ash rodeándose de llamas y cargando contra Lucario. El bombardeo Flair se enciende a través del pulso oscuro y golpea a Lucario, pero ambos reciben daño. Esfera de aura. Gritó Lucario esperando golpear a Ash para quemarropa. Golpe de trueno. Gritó Ash rompiendo la esfera aura con un puño eléctrico. Los dos retrocedieron por un minuto, ninguno estaba cediendo terreno en esta pelea. Y pensé que solo dar órdenes era divertido. Dijo Ash con una sonrisa. Lucario se rió entre dientes. Poison Hap. Dijo Lucario corriendo hacia Ash con una pata brillante. Golpe de trueno. Dijo Ash. Sus movimientos chocaron, sin ceder ni una pulgada, simplemente se quedaron allí durante veinte segundos completos antes de que ambos retrocedieran con un gruñido. De repente, Lucario tenía chispas corriendo por su cuerpo y cayó sobre una rodilla. El golpe del trueno lo había paralizado. Ash se rió entre dientes y de repente sintió una oleada de náuseas y cayó sobre una rodilla también. El golpe de veneno lo había envenenado. ¿Listo para rendirte? Preguntó Lucario con una sonrisa de dolor ya sabiendo la respuesta. Ni siquiera cerca. ¿Tú? Respondió Ash con una expresión similar. No. Dijo Lucario. En ese caso, Dick. Dijo Ash excavando bajo tierra otra vez. Esta vez no. Bola de sombras. Dijo Lucario enviándolo al agujero en el que estaba Ash, pero su plan fracasó. Ash salió a tiempo para evitar daños. La bola de las sombras logró explotar, directamente debajo de Lucario, mandándolo a volar. Ash se rió entre dientes y esperó a que Lucario aterrizara. El tipo de acero golpeó el suelo con un ruido sordo, luchó por levantarse, pero se levantó de todos modos. Ash gruñó cuando el veneno menguó su salud. Pulso oscuro. Dijo el tipo luchador enviando el pulso de la oscuridad a Ash. Match Punch. Los dos Pokémon y su movimiento chocaron, ambos estaban espalda con espalda ahora esperando ver qué pasaría. Ninguno de los Pokémon se desmayó, parecía que esto podría durar un tiempo, luego algo sucedió. Ash estaba rodeado de fuego y se veía inmensamente aterrador en este momento. ¿Qué? Dijo Lucario sorprendido. Ash se miró las manos. Parece que también pude activar la habilidad de Infernape. Blaze. Dijo Ash. Parece que este movimiento lo decidirá Lucario. El tipo luchador asintió con la cabeza. Esfera de aura. Dijo Lucario poniendo lo último de su poder en este movimiento final. El fuego que rodeaba a Ash se volvió azul. Bombardeo de Bengala. Gritó Ash cargando contra Lucario. Los dos casas chocaron provocando una gran explosión. Ambos luchadores se quedaron allí mirándose el uno al otro. Luego, con un gemido, Lucario cayó sobre sus ojos reemplazados por remolinos. Ash se acercó y ayudó a Lucario a levantarse. Buena, batalla. Jadeó. Lucario asintió. Ash miró a su Pokémon. ¿Pueden hacerme un favor? Preguntó Ash. Todos asintieron en respuesta. Por favor, llévanos de vuelta. Ash gimió cuando se desmayó por el agotamiento. Dos meses después. Ash se paró con sus ases regionales detrás de él mientras el resto de sus Pokémon estaban frente a él listos para pelear, después de aprender a usar el enlace de pareja. Ash tenía que dominar la posibilidad de cambiar de pareja espontáneamente sin perder el ritmo, por lo que Ash iba a vincularse con todos sus ases regionales mientras luchaba contra el resto de sus Pokémon al mismo tiempo. Esto iba a ser divertido. Ash hizo crujir sus nudillos mientras 34 Pokémon diferentes lo rodeaban. Charizard tu arriba primero. Ash le dijo al tipo de fuego. Charizard asintió. El tipo fuego asintió con la cabeza. Los dos comenzaron a brillar en azul e iniciaron el enlace. Ash abrió los ojos y se enfrentó al ejército contra el que estaba, con una risa dijo. Dale. El primer Pokémon, Venusaur, ve. Golpe de fuego. Dijo Ash golpeando con un puño en llamas a Venusaur enviándolo a volar. Detrás de él vio a Blastoise disparar una hidrobomba. Ash saltó sobre la explosión evitándola fácilmente. Garra de dragón. Dijo Ash golpeando a Blastoise. Ash tiene el poder combinado de su aura potenciada y la fuerza de Charizard. Kingler intentó golpear a Ash con un Crabhammer. Ash agarró su garra y luego gritó. Movimiento sísmico. Golpeando a Kingler contra el suelo. Entonces vio a Mookie Pitjot intentarlo al mismo tiempo. Echador de llama. Gritó Ash disparando una ráfaga de llamas que los dejó coa ambos. Cambiar. Giracross, vamos. Dijo Ash cambiando enlaces a Giracross. Ash vio a Tauros cargando contra él. Combate cuerpo a cuerpo. Dijo Ash apartando al Pokémon Toro. Vio a Snorlax tratando de golpearlo con Body. Lo esquivó fácilmente. Semilla de bala. Dijo Ash disparando una andanada de semillas a Snorlax. Apartando al Pokémon durmiente de su camino. Vio a Meganium tratando de agarrarlo con un látigo de vid. Ash sonrió y cargó hacia adelante evitando las enredaderas. Megacuerno. Dijo derribando a Meganium con el movimiento tipo bicho. Vio a Tiflousion y Feraligator intentar abalanzarse sobre él. Explosión de rock. Dijo Ash disparando una andanada de rocas al agua y tipos de fuego derribándolos. Cambiar. Vamos Settile. Dijo Ash cambiando de enlace de nuevo. Ahora enlazando con el jeco del árbol. De repente fue levantado por Noctowl Psychic. Explosión de enfoque. Dijo Ash enviando el movimiento de tipo lucha a Noctowl. El impacto obligó al tipo volador a dejarlo ir. Mientras Ash caía. Vio a Don Fan debajo de él. Lámina de la hoja. Dijo Ash creando una energía verde proveniente de su brazo. Y cortó a Don Fan noqueando al elefante neumático. Ash miró para ver a Esweyo tratando de lanzarle un realace a Ash. Pulso de dragón. Dijo el nativo de Kanto disparando el movimiento de tipo dragón a Esweyo. Derribando al Pokémon con el impacto. Ash luego vio a Crowdaunt. Torkoal y Lali corriendo hacia él al mismo tiempo. Con una sonrisa. Ash golpeó el suelo mientras decía. Planta frenética. Tres enredaderas brotaron del suelo golpeando a los tres Pokémon y dejando los Ko a los tres. Cambiar. Infernape, te elijo a ti. Dijo Ash cambiando el enlace al monotipo pelea. Ash se giró para ver a Staraptor cargando contra él con un pájaro valiente. Ash sonrió. Golpe chico. Gritó Ash desde arriba cortando a Staraptor y enviando al pájaro a volar. Ash se giró para ver a Torterra corriendo hacia él mientras usaba Rock Klim. Cabar. Dijo Ash haciendo un túnel debajo de Torterra y luego golpeándolo desde abajo. Luego vio a Floatzel enviar un pulso de agua hacia él. Ash esquivó fácilmente. Golpe de trueno. Dijo Ash haciendo tonta a la comadreja marina. Luego vio a Gliscor y Garchomp cargando hacia él. Ash cargó contra ellos mientras se rodeaba de fuego azul. Flair Blitz. Gritó embistiendo al escorpión alado y al tiburón terrestre. Derribándolos a ambos. Cambiar. Crocodile, vamos. Gritó Ash haciendo otro cambio de enlace a su as de Unova. Ash vio a Sunfasant corriendo hacia él con un ataque tímido muy poderoso. Borde de piedra. Gritó Ash enviando una andanada de rocas al Pokémon de tipo volador, dejando loco. Luego vio a Samurot tratando de cortarlo con un ataque de navaja. Crunch. Dijo Ash esquivando a Samurot y logrando lanzar un Crunch sobre Samurot desmayando al Pokémon de agua. Ash luego vio a su Emboar tratando de golpearlo con un juramento de fuego. Ash saltó fuera del camino a tiempo. Garra de las sombras. Gritó Ash cortando tres garras de oscuridad en Emboar desmayando al gigante Pokémon cerdo luchador. Luego vio a Serperiori y Scrafty tratando de abalanzarse sobre él, golpeando el suelo, grita. Terremoto. Sacudiéndolos y desmayándolos. Cambiar. Greninja, hagamos esto. Dijo Ash cambiando a su as final. Lea Vanmi trató de golpearlo con una tijera X, pero Ash pudo evadirlo. Ash y hielo. Llamó a dispararle a la hierba y al insecto con un rayo de hielo. Seismito Udy y Galit intentaron dispararle a Ash con un Moodshot y un Flash Cannon, los cuales esquivó con facilidad. ¡Haz del aire! Gritó Ash volando así a los dos Pokémon con el movimiento de tipo volador. Después de una andanada de puñetazos y patadas, logra noquear a ambos Pokémon. Ash se gira para enfrentarse a sus últimos oponentes. Pikachu, Houlucha, Gudra, Talonflame y Noivern, todos agrupados en un solo lugar. Perfecto pensó Ash. El último Shuriken de agua. Gritó Ash a todo pulmón. Ash creó el Shuriken de agua dorado gigante en su mano y lo arrojó a sus oponentes. Intentaron apartarse del camino, pero el Shuriken y la explosión resultante eran demasiado grandes para evitarlos y con eso todos los oponentes de Ash se desmayaron. Ash se acercó y ayudó a cada uno de sus Pokémon a levantarse y ubicarlos. Ash se sentó exhausto sabiendo que su entrenamiento terminaría muy pronto. Esta historia continuará.